Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura, Tauro, con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por algo material, finanzas, dinero, trabajo, la familia, viajes, el tarot y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas y una declaración de amor sin freno de la persona que tú amas, que puede ser una pareja que tú tengas, un ex, alguien que esté en la distancia, una persona a la que ames como tu alma, tu llama gemela, un amor platónico desde hace 30, 40 años, sabremos que siente en realidad con palabras muy exactas y desde su corazón. Y esta baraja es muy adivinatoria, siempre nos sorprende. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor en presente, porque es posible tener una relación feliz, estar en pareja, puede ser para algunos un nuevo comienzo, para otros el amor de vuestra vida que ya conocéis. Y sabremos qué más siente esta persona, qué va a hacer para que estéis juntos y sobre todo vais a recibir los consejos de estas cartas que están hechas con amor y para que tengáis un final de cuento de hadas, que también los hay. Tauro, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar estas iniciales para vosotros, quiero que penséis en esa persona que amáis o que deseáis encontrar. Tauro, Tauro en el amor y estas iniciales para Tauro, Tauro en el amor, estas iniciales para vosotros, de esa persona que puede estar hasta en secreto, un admirador o admiradora, Tauro en el amor, y estas son para vosotros. Llevo nuestra casa a cuestas, además con estas dos iniciales, la C y la A, porque amor, tengo noticias para ti, yo te veo a ti como si fueras una completa emperatriz con la letra B de bebé. Algunos estáis a punto de parir o vais a tener una relación, un compromiso muy fuerte ligados a él o a ella y hasta tener bebés, niños, otros ya tenéis o pueden ser familiares pequeñitos con esta B. No me canso de soñarte con esta Z y de llevarte a cuestas como si fueras mi gran equipaje, pero no es peso sobre mí, sino que eres mi completo hogar con estas iniciales en las que yo veo una representación muy maternal de divina femenina. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Viene a por vosotros alguien que os ama mucho, Tauro, y voy a sacar vuestro número de la semana que yo quiero que vuestros guías os lo den, ángeles, arcángeles, ancestros, Tauro, este número especial esta semana para vosotros, Tauro, va a ser este, voy a tomarlo y a darle la vuelta, es el número 6. Tauro, yo sentía la complicidad entre vosotros todos cuando veo una casa, la C, es que hay alguien, vosotros abristeis la puerta a esta persona, habéis estado con una persona a la que amáis muchísimo, el número 6 corresponde en el tarot a los amantes, los enamorados, Géminis presente y el arcángel San Rafael bendiciendo vuestra unión desde los cielos. Hace mucho tiempo que os amáis como si fuera un 6 de copas y desde arriba Dios os dice que tenéis todas las bendiciones para estar juntos. Vais a estarlo y hacer sacrificios con este número 6, puede ser dejando algo atrás, cambiando de trabajo, también vuestras creencias, desafiad lo que conocéis, cuestionaros todo y también, sobre todo, el ego no nos sirve para amar. Amigos, pero vosotros dos estáis hechos como si fuerais almas gemelas. Y este 6, vais a estar juntos, alguien se está quemando contigo, Tauro, cada vez que piensa en ti, porque en esta carta hay un gran árbol encendiéndose con todos los signos del Zodíaco al lado del hombre, que puede ser una representación de una mujer que te está mirando mucho. Tauro, compasión, y tú miras hacia los cielos porque crees que desde allá arriba sí que confían en vosotros. Tauro, muchas gracias por haber llegado a nuestro canal. A los que me seguís desde el comienzo, amigos, os quiero mucho. A todos, quiero que seáis felices, confiéis en este 6 y en las cartas, que os van a aconsejar siempre muy bien. Activa la campanita, suscribíos, poned un like. Y a todos, feliz semana. Tauro, vamos a empezar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Es el amor lo que os está guiando y empujando con este 6. Para vosotros es muy importante. Le dais mucho valor a las relaciones sociales, a estar con vuestra familia. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses para Tauro? Escribe tus sueños. Magnífica carta para empezar la lectura, porque estáis teniendo sueños con esa persona que amáis y algunos de ellos se unen al subconsciente de tu persona para enviarte mensajes. Otros van a ser premonitorios y te están diciendo lo que va a suceder. Tal vez os cueste recordar vuestros sueños. Cada vez que os vayáis a dormir vais a decirle activamente a vuestra mente quiero recordar mis sueños y tendréis una libreta a mano porque será cuando os despertéis por la mañana empezaréis a apuntarlos porque a veces se nos suele olvidar a lo largo del día. Estos sueños van a guiar tu vida y también tu relación. No solamente con la persona que tú amas, sino estás soñando, Tauro, con tener un trabajo mejor o encontrar una casa, mudarte a otro país. Empieza a escribir tus sueños porque aquí está nuestra cuarta dimensión y también la ley de Asunción se vuelven reales. Enorme carta, me encanta esta carta de los sueños, amigos, porque yo suelo tener muchos sueños que se hacen reales. Todos tenemos este don, puede ser muy psíquico, amigos. Tauro, ¿qué le depara a Tauro el ejercicio del espejo? Y estoy hablando de almas y llamas gemelas. Algunos os habéis mirado en vuestra casa, tal vez cuando os estéis aseando y preguntándoos por qué esta persona no está a vuestro lado, vuestra alma, llama gemela, siempre está presente y al lado de vuestro espejo. Es un reflejo, amor mío. Yo te sueño constantemente con esa carta. Quiero que los recuerdes bien porque cada vez que tú te miras yo también me veo reflejado. Cuando tú te preguntas, Tauro, por qué esta persona no me habla o por qué no me escucha, por qué no viene y no está a mi lado, está a tu lado si es tu llama gemela, espiritualmente, emocionalmente, solo que tú lo esperas de una manera física y tu alma está empujando para que este sueño se cumpla. Haced este ejercicio en primera persona, porque si hay alguien que te quiere, Tauro, no estás ni solo ni vacío ni tampoco pasando el mundo o tu vida sin compartir amor. Tauro, que le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses para Tauro, que le depara a Tauro en el amor. Veamos, amigos míos, recuerdos. No tengo aún ningún signo en esta lectura más que el número 6, pero hay una persona que ha estado en tu pasado o en tu presente, pero siempre pensándote, tiene fotografías tuyas, te está observando y mirando, quiere estar contigo, tú lo sabes intuitivamente, quiero que te dejes llevar por lo que no veas, sino que sientas. Tauro, que le depara a Tauro y veamos porque tengo el loco. Hay una persona que se arriesga, que viene por ti, puede ser de otros países, Tauro, con mucha energía y la carta de reencuentro. Una enorme tirada, hermosísima, amigos, porque tengo el mundo y el loco. Fijaos, comienzos y finales que son infinitos. Nunca terminaré, mi amor, por ti. Y en la base de la baraja, te estoy buscando, amor. Os preguntabais en vuestros sueños si esta persona estaba aquí. El ejercicio del espejo. Algunos sí que sois almas y llamas gemelas, porque tengo acuario no solamente en este loco, en este cero enorme principio de los tiempos, sino también en la carta del mundo. Capricornio y acuario dando vueltas a vuestro amor eterno. Almas y llamas gemelas presentes y tu persona te está buscando desde otros lugares, países. Puede estar muy cerca de ti, pero sin embargo, amor, yo te miro en las redes sociales, quiero saber lo que estás haciendo. Tengo recuerdos nuestros de países y lugares que quisiéramos visitar. ¿Alguna vez esta persona, Tauro, pudiera decirte voy a ir a buscarte a tu país? Vamos a tener un matrimonio, a vivir juntos, a comprarnos una casa. Hacer ese sueño tan real te prometió algo muy importante. Tú lo sigues guardando en tu corazón con la carta de reencuentro, que es el mundo. Y mira, estoy imprimiendo fotografías y nuestros recuerdos. Te vigilo desde el espacio, países, continentes y también en las redes sociales. Y quiero subirte hasta los cielos porque voy a completar y hacer tus sueños entre nosotros dos mucho más grandes y felices. Y quiero que veas esas estrellas, amor, desde los edificios más altos, de los lugares a los que vayamos a viajar. Algunos os reencontraréis e iréis a cenar a algún restaurante que esté en un edificio. Mirad en vuestra ciudad o sitios a los que queráis viajar, porque hay un lugar espectacular que está en la mente de vuestra persona. Recuerdos. ¿Recuerdas la última vez que nos vimos o como estoy pensando en ti? ¿Me puedes intuir y sentir amor? Yo soy el loco. Mi gran viaje de la vida comenzó encontrándote a ti en este mundo. Te quiero tanto que quiero cogerte de tu gabardina, abrazarte, besarte, porque también eres una gran inspiración. Como la carta, aunque no la tenga, de la emperatriz o del emperador, tú estamos los dos con esta gran energía para querernos, para procrear, para ser almas, para entender que también estamos aquí para hacer misiones de vida. Y voy a tirarme. Puede ser directamente a un lago que coja un avión o que tenga que viajar para estar contigo con este loco. Número cero, acuario, urano, las nuevas oportunidades se nos presentan. Amor, voy a ser muy salvaje, con una energía creadora. Sí que soy inocente, pero también he dado saltos hacia este mundo e he ido madurando. Y quiero completar muchos ciclos contigo, porque aunque sea joven esta persona o madura, todavía se siente algo infantil y quiere vivir mucho contigo, sorprenderse ante la vida. ¿No quieres saberlo todo? Todavía. Es alguien que está experimentando. Y este reencuentro va a estar entre vosotros, con acuario y capricornio. Hermosas cartas, si estáis esperando, Tauro, a alguien desde la distancia. O que queráis. Un nuevo comienzo lo tenemos aquí. Y nunca vais a dejar de estar juntos. Tenéis una vida eterna como de almas, llamas gemelas, vidas pasadas, y también os reencontraréis en las siguientes vidas. No solo en estas. Haces que esta persona se sienta más joven, más inspirada, más contenta, feliz. Se ría mucho con la carta del loco. Mi amor, yo llevo hasta flores. Viene con algo para ti, regalos. Voy a colocar en la carta del loco, acuario. Pero sabed que en la carta del mundo, arcano mayor número 21, también tiene esta energía de acuario. Un cero, amigos míos, que representa el número perfecto de Dios. Donde los ciclos jamás terminan, pero sí comienzan entre vosotros. Os enamorasteis un gran flechazo con estas dos cartas y todas las que yo tengo alrededor. Tauro, impresionante. Mirad lo que os llega. No os apresuréis, porque esta persona sí que se lanza. Y vamos a saber, Tauro, qué es lo que quiere decirte esta persona desde su corazón. ¿Qué más quiere decirte esta persona? ¿Qué más no te dijo? Si tal vez algún día se marchó, despertar la carta del sol, energía de Leo, con un sol rotundo, amigos. Tenemos muchas esferas en esta carta. En el mundo hay un óvalo final. Amor mío, me perteneces. Yo también soy tuyo o tuya. Veamos, la base de la baraja. Dio de copas, piscis. Y además, algunas veces soy muy celoso. Veamos, amigos, vidas pasadas. Yo podía intuir vuestro reencuentro. Algunos sí que habéis experimentado a través de esos sueños, meditaciones o de hipnosis, que fuisteis la mujer, esposa o esposo de esta persona con estas cartas. Posesión, Capricornio, cuatro de Pentáculos. Me siento frustrado por no poder estar a tu lado. Me matan los celos al verte feliz con otros. A veces hasta me puedo sentir egoísta porque te agarro demasiado y te quiero para mí. No puedo dejar, con esta energía tan infantil, que otros te posean. Solo eres mía. Hay que dejar estos celos de lado porque el amor sí que tiene que ser libre. Tu persona te ha elegido porque lo hizo con tu alma. Cuatro de Pentáculos, Capricornio de nuevo. Felicidad, diez de copas, piscis. ¿Querrías casarte conmigo? Eres mi familia. Algunos os he dicho que os habíais hasta casado alguna vez o que queríais prometeros. Me encantaría que fueras la madre de mis hijos. Estos bebés de esa inicial, de ese número seis. Emperatriz, una energía muy femenina y esta persona viene a conquistaros. Despertar el sol, Leo. Quiero cuidar de ti toda la vida. Eres el rayo de luz que atraviesa mi pecho. Arcano Mayor, número 19. Con el mundo y el loco, amigos. Vais a iniciar un viaje increíblemente, muy capaz. Es una persona aventurera que va a sobresalir en todos los aspectos de tu vida y que tú también vas a parir. No solamente estoy hablando de una relación hermosísima, sino todo aquello que querías tener con esta persona. Va a influir mucho para ti. Y te va a dar bienestar. Va a ser tu protector o benefactor, benefactora. Te va a impulsar en tu vida a que tus negocios, tus empresas, puedan ser tus estudios, se lancen y estén tocando las estrellas con la carta de búsqueda. Porque esta persona quiere ayudarte, además, profesionalmente. El sol brilla. Tengo esta energía tan infantil, amor. Pero tengo gran corazón y vamos a empezar esta relación. Vidas pasadas. Muchos niños presentes. Algunos tenéis hijos. Me reencarnaré eternamente hasta estar contigo. Te veo perfecta, perfecto. Te adoro. Algunos os conocisteis cuando erais muy pequeñitos. Os amasteis como llamas gemelas y despertasteis cuando conocisteis y mirasteis a los ojos a esta persona. Y sobre todo, cuando no la habéis tenido cerca, habéis iniciado un viaje espiritual enorme y grande y creéis en vuestro amor. Yo quiero que confiéis en lo que sentáis vosotros. Interpreto cartas, amigos. Pero yo sé bien que las vidas pasadas están aquí retornando para hacernos felices. Vuestras almas se eligieron en esta carta. Escorpio, sol en escorpio. Tanto como brillo, amor, para ti en este sol. Quiero cuidar de ti, de mi pequeña, de mi pequeño, de nuestros hijos, de la familia. Tú lo representas todo para mí de una forma romántica e inmortal. Amigos míos, eres mi amada inmortal. Como si fuerais la persona de sus sueños. No, eres su alma. Y voy a sacar algunas cartas del tarot porque, amigos, en este momento estoy muy emocionada de sentir todo lo que estoy viendo a través de las cartas que siento a través de mi intuición. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro? Veamos, amigos, porque tengo la alta sacerdotisa. Os acabo de hablar de los sueños, la intuición y para mí ella es la gran alegría y sabiduría del mundo. Sí que tiene compasión. Está atenta, es observadora, es misteriosa, muy cautivadora con las personas. Vosotros vais a estar sentados en casa y esperando que él o ella crucen las habitaciones y también las estancias de donde vivís. La alta sacerdotisa os dice que escribáis vuestros sueños porque no solamente el más allá os comunican lo que va a suceder, sino que vais a tener todo este conocimiento y voluntad para estar presentes en este mundo y tener paciencia. Observad quién está detrás de vosotros y quién es vuestra alma. Y en la base de la baraja, porque no necesito saber más, amigos, estamos ante una lectura increíble para mí y para vosotros cuando la escuchéis. Ahora mismo he tenido escalofríos durante toda la lectura. Escribe tus sueños, arcano mayor número 2, soy la alta sacerdotisa, la luna, cáncer, ¿qué hacéis en vuestra casa? Estáis leyendo, estudiando, estáis cuidando a vuestra familia y sentados en este gran sillón con las columnas de Boaz y de Hashín que representan a la gran sacerdotisa cuidando del templo de Salomón. Tú puedes pasar al otro lado, yo te doy todo mi imperio, el más allá. Recoged vuestros mensajes de los sueños porque esta persona está llegando a vuestra vida. Manteneos en equilibrio como hace ella, guardando el templo. Guardad también vosotros vuestra casa y vuestra alma. Amor, esto es lo que yo deseo contigo. Amigos, ¿qué ha sucedido? Que sale el número 6, el mismo arcano mayor con noticias de tu persona. Algunos vais a tener, a través de la tecnología como Acuario y este loco, mensajes, muchos WhatsApp. Vas a recibir ese mensaje. En vuestro móvil hay tonos que pueden ser canciones preferidas, alguno muy particular porque yo ha de sonar estos sonajeros para ti. Hay bebés, el arcángel San Rafael, sacando toda su energía y luz desde el otro mundo y desde los cielos para deciros que sí vais a estar juntos, que sois la pareja ideal, almas y llamas gemelas con la carta del mundo, del loco, de las vidas pasadas, del 10 de copas, amor mío. Vamos a subirnos en nuestro coche, hacer un trabajo juntos, los dos os habéis podido conocer en algo que os gustaba mucho o compartís, puede ser, muchas metas o también pueden ser gustos particulares, hobbies. Nos hacemos reír, haces que mi vida sea mucho más placentera y me encantas, amor, también me inspiras mucha pasión como esta carta de los enamorados con Géminis. Y amor, esto es lo que yo quiero porque sé que también hemos sufrido y llorado nosotros todos, hemos tenido complicaciones, problemas, estos son las espadas, nuestros pensamientos negativos, personas a las que hayamos tenido que cuidar y tantas dobleces. Ahora vamos a dejarlo en el fondo de los océanos, de los ríos y también de las carreteras para estar tú y yo unidos. Acurrúcate conmigo, ven a mis sueños, quédate dormida como esta carta de la alta sacerdotisa y en Escribe tus sueños. Llevas tu diario o una agenda porque quiero que los apuntes bien. Dentro de ellos yo estaré también observándote y vigilándote y dándote más mensajes. Voy a cuidar de ti, voy a ser ese gran marido o esposo o esposa para abrazarte y que tú te apoyes en mis hombros. Súbete a nuestro autobús, a nuestro coche, a nuestro avión, a todos los que vamos a hacer juntos y déjame que te arrope porque esta chica lleva una pequeña mantita y también un cerdito le acompaña porque hay muchas personas que estarán en vuestra vida para daros cariños, mimos. Algunos tendréis mascotas, puede ser un pájaro, un perrito, un gatito y otros vais a tener alguno. Puede ser que hasta lo adoptéis y vuestros hijos, vuestra familia también están aquí para apoyaros. Yo sigo mirando, amor, en esa búsqueda todos los edificios y lugares en los que vamos nosotros a sentarnos y a vivir en nuestra nueva casa y no me importa ni siquiera a qué lugar podamos ir tú y yo pero estoy seguro de que vamos a pisar tierra firme y este autobús nos va a llevar hasta nuestros sueños que somos tú y yo juntos. Despiértate conmigo y sueña también conmigo. Tauro, una lectura increíblemente hermosa, muy emocionada porque esta persona lo es todo para vosotros y para él o para ella lo significáis absolutamente el mundo como en esta carta y en este 6 de espadas que vuelve a repetirse la energía de Acuario con nuevos tiempos a pesar de que hayáis sufrido, amigos, estas espadas sí que pueden quedarse en alto, habéis aprendido de la vida, obtenemos lecciones, yo creo que son positivas pero nunca más quiero que vuelvan a herirte ni que estén en tus pensamientos ni que sean negativos para ti, amor mío, ven a mis brazos y apóyate en mí. Quiero ser tu hombro que puedas reconfortarte con mi cariño y mi presencia. 6 de espadas, este nuevo viaje que para algunos pueda ser metafórico, para otros muy literal, iniciando viajes con la persona que amáis y hasta casándoos con la carta de los amantes, el mundo, amigos, vais a tener reconciliaciones, una persona hermosa, preciosa en vuestra vida que os quiere y a la que vosotros hacéis reír y muy feliz y que le dais este impulso muy grande que le hace sentir hasta más joven con ganas de recuperarse y de tener un amor precioso y tan grande para estar en matrimonio y sentados los dos en vuestra casa y sabiendo que vais a envejecer con vuestra barba, este hombre mayor. Voy a colocar cáncer en esta alta sacerdotisa con la luna, acuario ya lo he puesto y géminis en esta carta de los amantes. Quiero que me digáis, Tauro, en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona tan especial, vuestra alma, llama gemela, que os va a acompañar en este viaje que no os deja nunca solos y que es precioso, amigos, no solamente estar cuando todo lo tenemos al alcance y nos va la vida maravillosamente, sino también cuando sufrimos y tenemos tantas responsabilidades. Algunos os habéis hecho cargo demasiado de vuestra familia, trabajando intensamente para poder ganar más dinero y queríais recobrar tener este soplo de aire fresco con acuario, vais a tenerlo pero no estando nunca más solos. Gracias de nuevo, amigos, quiero que este mensaje llegue a todas partes porque es excepcional y que confiéis en vuestros guías y en este arcángel. Y mirad cómo todo se ha acabado alineando. 6, las arenas del tiempo están en este reloj y en esta carta porque está llegando nuestro tiempo divino y una santísima trinidad que es un triángulo. El 6, que también es el 6 de espadas y que yo amo tantísimo porque es la esperanza de este mundo a pesar de que tengamos ciclos durísimos. Acuario, Géminis, el 6 es para vosotros. Gracias, amigos, por estar en esta lectura. Os envío desde aquí besos, abrazos, bendiciones, confiad en lo que podéis hacer, nacer y crecer y lo felices que hacéis a la gente y también a vuestra pareja o a esta persona que va a estar hasta el fin de vuestros días y de los tiempos eternamente. Gracias de nuevo, activad la campanita, suscribíos, poned un like y comentadme todo lo que sentís, qué números veis, no solamente el 6, si estáis viendo el 11-11 con las vidas pasadas o el 2-2-2, el 10-10 y qué más sentís si tenéis hasta sueños premonitorios o algún sueño muy romántico con él o con ella porque mirad qué cartas y qué mensajes hay para vosotros. Los dos os hacéis como un gran engranaje y hacéis que crezcáis mayor, más fuertemente entre vosotros todos. Os necesitáis, sois vuestra contraparte. Hay unos nudos muy estrechos entre esta persona y tú, Tauro. Gracias a todos de nuevo, nos veremos en la siguiente lectura y activa esa campanita porque llegaré con muchas sorpresas y los horóscopos extra. Os quiero mucho, sed felices y que lleguen estas bendiciones enormes a vuestra vida, Tauro. Os quiero. Gracias a todos.